Hola gente, bienvenido a nuestro canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de Minecraft Y antes de pensarles tengo que pedir disculpas gente, pero es que de verdad si lo pueden notar en la voz estoy enfermo O sea no he podido grabar el día de ayer y el día de antes de ayer, o sea no he podido grabar porque estoy super enfermo Y no se si lo noten en la voz, quizás si, quizás no, no importa Y recuerda, comenta muchísimo y te llevas un saludo en el siguiente video y al final estarán los saludos de los que más comentaron en el video anterior Y dicho todo esto, vamos a empezar con el video y recordarles de que morí en el anterior capítulo gente y por eso es que tengo nivel 7 de experiencia, increíble Bueno, bueno, la voz también es increíble, la voz que tengo en este momento es increíble Bueno, les quiero comentar de que adelante un poco fuera de cámaras gente, vamos a mostrarles un poco Como ven por acá he puesto estas columnas de agua, o sea ya no son de piedra, quedan muy bien así de agua, o sea me encanta como se ve de lejos Y pues le doy un toque, bueno yo no se porque me dan lagazo A ver, a ver, tenemos que solucionar algo porque, bueno, bueno, voy a acomodar aquí los controles porque el tamaño de botón están muy pequeños Y bueno, 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 me están matando, espera, 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 que ha pasado aquí, bueno, 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 increíble Bien, ahora sí, ya tenemos los botones bien, o sea ya los he acomodado y como les decía, pues hemos acomodado como ven ahí las paredes Y arriba gente, le he hecho una capa más, o sea ya van a ver, y he terminado la parte del techo, bueno no del todo pero si algo, o sea como ven pues ya le he puesto cristales No he terminado del todo, no sé por qué he saltado ahí No he terminado del todo por fuera pero oye, ya está casi que completo y me gusta como está quedando Así que el día de hoy vamos a ir pues a buscar obsidiana porque necesitamos construir el portal del nether de una vez Así que nada, voy a intentar pues construir el portal del nether el día de hoy y pues así estaría quedando la casa por ahora O sea la verdad me encanta como está quedando, me gusta bastante y nada, vamos a buscar obsidiana Que esta semana pues iba a hacer videos todos los días pero gente, o sea la verdad me ha sido imposible con esta, o sea me he enfermado Estoy súper mal, además pues no me había dado tiempo con el colegio porque de paso tengo que ir al colegio ahora como 10 veces Y bueno, o sea es imposible, o sea no me da tiempo Bueno, bueno, increíble, o sea la verdad tengo la voz súper mal, me duele la garganta y todo Pero bueno, vamos a grabar porque ya teníamos dos días sin subir video y se suponía que íbamos a subir videos diarios Bueno, objetivo, conseguir obsidiana, vamos a intentar conseguir algo de obsidiana Esperen que vamos aquí a quitar un poco de hierro que tenemos por acá Y nada, a probar pues el pico de diamante que ya lo había probado en alguna ocasión pero no recuerdo para qué Eh, bien, para allá atrás había lava Daniel, para allá atrás había lava, ve para allá Algunos centímetros más tarde ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué? 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 No puede ser, se van a quemar todas las cosas ¿Qué? No, gente, 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 ¿cómo hago? ¿Gente cómo hago? ¿Gente necesito cosas? No puede ser, no puede ser, no puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí Vale, no sé qué acaba de pasar Pero acabo de perder toda mi armadura de hierro Acabo de perder mi pico de diamante Que no tenía más diamantes creo yo Bueno, no, sí tengo diamantes Acabo de perder mi espada Todo mi armamento La concha de Nautilus Bueno, me estoy quedando además sin batería O sea, increíble Ahora, en serio, ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Lo bueno, que no llevamos los diamantes encima Así que vamos a crastearnos, pues, nuestro pico de diamante Vamos a, pues, no sé, a crastearnos algo de armadura Y un pico quizás, tal vez, puede ser Bueno, pues, veamos los lados positivos Que vamos a volver más fuertes Porque ya tenemos espada y pico de diamante Bueno, increíble O sea, la verdad es lamentable Bueno, yo no sé O sea, es que de verdad Vuelvo a Minecraft Vuelvo a la serie Todo tranquilo Pierdo todas las cosas Empezando el video Y llevaré como 5 minutos grabando Estoy súper mal de la voz No he podido subir video esta semana O sea, esta semana la verdad ha sido terrible De paso, pues, tengo que salir como a las 5 de la tarde del colegio Bueno, no sé qué decir De hecho, ni siquiera tengo carbón O sea, ¿cómo hago? Bueno, bueno, ahora me quedo en una telaraña Increíble Nada, picar algo de carbón Para hacernos unas, eh, cuantas Bueno, 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 bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no entiendo nada, gente O sea, yo no entiendo este juego Me, me... O sea, para el momento que puedo, pues, picar algo de carbón Se caen como 30 kilos de grava O sea, yo, yo no sé Yo no sé qué está pasando el día de hoy Yo no sé qué está pasando el día de hoy Bueno, no sé si les gusta el video O sea, yo espero que sí Y nada, que me apoyen Porque la verdad estoy mal con... O sea, estoy súper enfermo Y pues ya ven que no puedo hablar bien O sea, no puedo hablar cómodo Siento que estoy hablando súper ronco Pero bueno, no pasa nada O sea, yo tengo que grabar Y pues ya teníamos 3 días Y yo dije, bueno, pues en algún momento Tendría yo que grabar Vamos a bajar por acá A ver si conseguimos algo de oxidiana Vale, aquí es donde hemos muerto antes, gente Así que no podemos... Eh... Pues no podemos ir por el mismo lado Sino que tenemos que ir más precavidos Abrimos un poco por acá Y simplemente eso Y ya podríamos pasar sin ningún problema Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bueno, hacia allá creo que hay algo Hacia allá creo que hay lava Y vamos a ir directamente hacia allá Cuidado, cuidado No vayamos a morir Eh... Cuidado, no vayamos a morir Increíble He vuelto al mismo lado donde estaba antes Me voy a craftear aquí Eh... Una mesa de crafteo Me voy a hacer... Eh... En la mesa de crafteo Me voy a hacer un horno Voy a conseguir, pues Eh... Llevarme la lava No, llevarme el agua Y... Nada, ya con el agua Pues hacer un poco de oxidiana Con la lava que hay allá abajo Algunos centímetros más tarde Y bueno, ya casi está listo Eh... Listo, vamos a agarrar aquí el hierro Nos crafteamos por aquí Un cubo de... Un cubo de nada Porque pues todavía no tiene nada Pero aquí vamos a agarrar Algo de agua Bueno, ¿dónde es que está el agua? Eh... Allá, allá está el agua Agarramos el agua Nos la llevamos Y vamos a ir por qué lado Era que estaba la lava Creo que estaba por acá No estoy seguro Tampoco creo que pueda gritar tanto, gente Pero bueno, no sé O sea, yo estoy aquí gritando Tranquilamente, grabando Sin ningún problema Eh... Bien, aquí Ponemos el agua Y cuando caiga Pues ya Eh... Creo que tendríamos oxidiana Bueno, increíble Sí, sí, sí Tenemos oxidiana Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Bueno, ahora solamente hay que ver Que... Bueno, vamos a... Primero vamos a poner el agua Desde acá arriba Para que tape todo eso ¿Vale? Tape todo eso Bien, listo Ya hemos tapado toda la lava Y ahora vamos a empezar Pues a... A picar No sé si abajo hay lava Espero que no Porque si hay lava Eh... Pues no, no Espera, espera Que está cayendo la lava No, 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 no Uf Uf Cuidado Que casi moría Igual que... Como acabo de morir Gente, o sea Volví a morir yo Por la lava Y yo Eh... Literalmente me iba A tirar de un puente Bueno, bueno Ya está todo controlado Espero yo Vamos a picar abajo Como abajo haya lava O sea, yo No sé qué decir Como abajo haya lava Espero que no haya lava Eh... Bueno Vamos a picar esto por acá Gente, gente De verdad De verdad O sea, que así no se puede Mira esto O sea, hay muchísima lava Gente, o sea No puedo hacer nada así ¿Cómo quieres que sea Que yo obsidiana De repente de acá? Vamos a usar la técnica Eh... No sé cómo se llama Esta técnica Pero bueno Vamos a empezar a picar Poco a poco por acá Y nos iremos llevando Eh... La obsidiana Sin ningún problema Espero yo O sea, si pasa algo Bien, tenemos una obsidiana Pensé que lo había perdido Gente, o sea Pensé que había perdido El... O sea, la obsidiana Que había caído Pero no No la hemos perdido Picamos esto por acá Y nada Ya tendríamos dos de obsidiana Y así poco a poco Lento pero seguro Iremos consiguiendo toda la obsidiana ¿Has visto mi estrategia? O sea, mi estrategia Es súper interesante Súper buena Y funciona 100% a la perfección Así que... Ah, es que de paso Necesitamos como 8 de obsidiana Es la broma Pues gente Este video se está haciendo súper largo O sea, yo consigo la obsidiana Eh... Mientras tanto voy haciendo los saludos Y ya pues sin nada más que decir Lo dejaríamos por acá Ya cuando tengamos toda la obsidiana Lo dejaríamos Y... Nada Ya estaría todo el video Porque qué más quieres que grabe O sea, yo me estoy quedando literalmente sin voz Y tampoco es plan de grabar más Porque solamente tenía que conseguir obsidiana Y además que no tengo casi tiempo para editar este video Así que los saludos del día de hoy Son para Duty Gamer Que comentó muchísimo en el video anterior Un gran saludo para ti Te lo agradezco muchísimo Un saludo para José Zaragoza Como es de costumbre Pues volvió a comentar bastante Es el mejor O sea, José Zaragoza la verdad Comenta muchísimo Y un saludo para 44ever49 Que comentó muchísimo O sea, es el mejor también Muchas gracias a todos ustedes Por haber comentado Se les agradece bastante Echamos aquí un poco de agua Para pues ir consiguiendo más obsidiana Y gente O sea, la verdad Espero que apoyen Espero que compartan Voy a intentar este fin de semana O bueno, este fin de semana Si voy a subir videos diarios O sea, los 3 días Pero espero que me apoyen gente Porque de verdad Me estoy quedando sin voz Y solamente pues para cumplirlas a ustedes Y porque bueno También me gusta Y pues es lo que yo quiero hacer No ser youtuber Así que nada Como les digo Pues apoyen Espero que lo compartan No sé qué tanto de obsidiana necesitamos Pero con 12 Estoy seguro que ya sea suficiente Así que nada Nos llevamos 12 Yo me estoy quedando sin voz Y espero que pues les haya gustado Y sin nada más que decir Gente, o sea Ya me falta un solo cubo de obsidiana Cuando los piquemos Pues ya lo dejamos por acá Gente, o sea La verdad Me estoy quedando sin voz Pero bueno Ya Solamente faltaba un Uno de obsidiana Así que espero que les haya gustado Conseguimos ya la obsidiana En el siguiente video Vamos a ir al nether Y dentro de poco Tendremos que ir pues A hacer los cultivos Así que un saludo Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós Adiós